No sale del centro de la tormenta mediática. El día tan esperado por la princesa Leonor, 17 años, está cada vez más cerca. El próximo 31 de octubre, la princesa de Asturias cumplirá la mayoría de edad y, consigo, uno de los momentos que marcan un antes y un después en la Casa Real de España, la jura a la Constitución Española. Sin embargo, no es el único acontecimiento que mantiene en vilo a la reina Leticia, 50 años, puesto que la celebración del natalicio de su hija se transformó en un verdadero quebradero de cabeza. La hermana de la infanta Sofía, desde el pasado 17 de agosto, se encuentra realizando su formación militar en Academia General Militar de Zaragoza, donde se recibirá la educación pertinente para ser un jefe de Estado siguiendo los pasos del rey Felipe. El primer evento importante que tiene la hija de la monarca es el próximo 7 de octubre, cuando jure a la bandera, convirtiéndose en un anticipo de lo que será su jura a la Constitución. Si bien existe mucha expectación sobre el momento en que la princesa Leonor realice su jura a la Constitución, lo cierto es que la prioridad de la reina Leticia es la, puesta de largo, de su primogénita, ya que, según detalló, el Nacional, la esposa del rey Felipe se niega a realizar una celebración multitudinaria y mucho menos a compartir uno de los momentos más esperados con el resto de la familia real. La reina no quiere hacer un espectáculo con el cumpleaños de Leonor. La reina no quiere hacer un espectáculo con el cumpleaños de Leonor. Celebrará algo íntimo, solo con Sofía, Felipe y sus dos abuelas, Paloma y Sofía. Después dejará que celebre este día con sus amigos más íntimos, de forma discreta y vigilada por sus escoltas, señaló el medio mencionado sobre la decisión de la reina Leticia, que dejó en evidencia que se carga la, puesta de largo, de la princesa Leonor, es decir, que la soberana no tiene intenciones de exponer a su hija a una fiesta de cumpleaños que signifique cumplir la mayoría de edad y estar al mismo tiempo.